bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor este es la el número 2 el vídeo número 2 de cableado estructurado y CCTV muchas gracias por la acogida que ha tenido el primer vídeo que revisamos estamos en Guayaquil Ecuador les comparto mi número de mi whatsapp cualquier consulta o duda si está en mi alcance con gusto les podré contestar nosotros estamos en Guayaquil dedicamos a la venta e instalación asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad cuál es el escenario el escenario en esta oportunidad vamos es a conversar que llegamos a una empresa mediana o grande y vemos que a través de unas rejas pasan los cables de red y no están diciendo nosotros que ya sea que con cable hay que pasar unos puntos de cable utp no verdad y nos dicen que tenemos que pasar por aquí nosotros nos encontramos con la sorpresa que tenemos que realizar un tendido de cable utp y no sabemos cómo debemos de realizarlo ni siquiera sabemos el nombre de esta rejilla ni cómo tengo que tomar en consideración sobre todo la distancia que debe de tener entre los cables que yo va a pasar y el cable eléctrico que ya existe porque porque normalmente aquí pasan cables eléctricos cable utp pero hay que conservar una cierta distancia y vamos a ver en la tercera parte qué variables debemos de tomar en consideración para la certificación de puntos de red yo ya hice el cableado estructurado perdón ya hice yo el cable de las cámaras voy del nodo voy al al rack al pass panel no verdad y viene la persona y me dice sí pero tengo una empresa internacional y todos los puntos deben de ser certificados nosotros cuando pasamos el cableado no verdad cuando estamos pasando el tendido del cable utp nosotros debemos de considerar algunas variables el señor va a venir la empresa certificada que va a certificar va a venir con una máquina y va a haber varias variables ya vamos a ver cada uno de las variables que él va a tomar en cuenta las principales en la máquina entonces nosotros vamos a ver lo que es bandeja de cables o bandeja portacables entonces ya sabemos que esto se llama bandeja de cables o bandeja portacables va a pasar cable eléctrico cable de datos cable coaxial todo tipo de cable normalmente la empresa lo manda que es la bandeja de cables o portables con división o separador muchas veces nosotros vamos a tener vamos a ver la bandeja y vemos una división como que fuera una canaleta con división entonces depende del material va a la distancia cable eléctrico no apantallado y apantallado porque nosotros comenzamos a hacer el tendido del cable y vemos que el cable eléctrico puede ser apantallado o no apantallado hay una gran ventaja y desventaja cuánto hay que separar los cables mi cable utp que voy a mandar el lado de las cámaras ya sea o coaxial qué distancia tiene que tener el cable eléctrico consideraciones sobre el tendido del cable utp que es lo que debo de tomar en cuenta sobre el producto de las amarras el ángulo de inclinación de normalmente nosotros cuando llegamos a por ejemplo tiramos un cable utp un cable utp le damos unas vueltas en la canal perdón en la en la caja no verdad y le hacemos una bola y si no entra no importa lo aplastamos y lo cerramos entonces está bien o está mal ese punto el termo de minodiafonía porque lo pongo porque esto me pasó a mí en un colegio y variables a considerar para la certificación de los puntos de red entonces esto es lo que viene a ser la bandeja de cables o bandeja de portacables aquí vaca todos los tipos de cable que va a necesitar la empresa esto es lo que estábamos hablando entonces una bandeja para cables bandeja para cables o bandeja portacables puede ser de tres materiales metálico aluminio o acero y algunas veces como en las canaletas le saben colocar una división por eso que se llama división o separador entonces de un lado le ponen la parte eléctrica y en el otro lado le ponen lo que es datos y esta separación metálica pues esta separación o divisor puede ser metálico o aluminio o acero entonces el cable eléctrico no apantallado significa que va positivo negativo y tierra pero no tiene ningún tipo llamemos de la chaqueta algo extra que le va a permitir que no haya inducción que no sea muy grande el cable eléctrico apantallado si viene por ejemplo se viene con dos llamémosle chaquetas extras para que no haya mucha interferencia no verdad el cable de red que yo puedo poner es el utp stp etcétera no verdad dependiendo uno normalmente le pone el utp pero le puedes poner también el ftp dependiendo llamémosle la chaqueta va a depender de la de la interferencia que exista con otros componentes entonces también tenemos no apantallado que es el clásico y tenemos el apantallado que viene con una protección extras esto nosotros le llamamos en ecuador las amarras pero se llama brindas de plástico o brindas de tela porque las nombro porque más adelante la vamos a nombrar entonces cuál es la separación yo voy y hace que es una bandeja porta cable no verdad yo sé que están acá arriba en los cables y yo veo el cable eléctrico y yo veo el cable utp y veo que está separado y dice si está bien no verdad está bien pero hay una norma de distancia mínima para que no haya interferencia por ejemplo aquí yo tengo en este caso como le llamamos nosotros aquí en la mala las amarras pero se llama las bridas plásticas y tenemos las bridas de tela son dos diferentes porque ésta no presiona mucho ya vamos a ver en la parte de la certificación de los puntos de red que es importante que no los presiones mucho y el aquí presiona más entonces si yo mido la distancia entre el cable de red y el cable el cable de red el cable eléctrico veo que solamente hay dos centímetros dos centímetros es muchas veces lo que yo tengo es interferencia interferencia y no sé cómo sacarlos es hay una norma ya habíamos hablado que tú puedes tener la combinación aquí que puede ser cable apantallado o no apantallado aquí puede ser cable eléctrico apantallado o no apantallado la apantallado significa que viene con una chaqueta extra para evitar que haya más interferencias entonces puedes tener cable utp puede ser el divisor ojo puedes tener el divisor o no divisor en la primera con la segunda columna pongo si no existía el divisor o pongo un divisor metálico el divisor metálico no es no me permite protegerme que no exista el paso llamemos de la interferencia tenemos divisor de aluminio y divisor de acero divisor entonces te podemos tener el divisor como tenemos en la parte de acá si no me equivoco este viene ser el divisor puede ser metálico o aluminio o acero entonces aquí me comenta que si el cable es utp o el cable ftp puede ser cable utp y ftp pero la diferencia es no apantallado y apantallado y apantallado entonces me dice que si mi cable es utp cable normal utp el que sea mismo 55 e no verdad que sea 100% cobre es importante ya lo vamos a ver en los puntos de la certificación y tenemos cable eléctrico no apantallado no apantallado significa que ninguno de los dos no tiene chaquetas extras me dice que la distancia si es metálico o no existirá nada es mínimo 20 centímetros y aquí tenemos 2 centímetros quiere decir que si voy a tener es interferencia si yo le pongo por ejemplo aquí es un divisor de aluminio tú dices no pero ya no tengo más espacio tienes que colocarlo por otro lado el cable si tienes un divisor de aluminio 10 centímetros si es de acero 5 centímetros la mejor combinación por ejemplo que tú coloques por ejemplo ya está pasado el cable eléctrico y tú te das cuenta que no es apantallado y tú le pasas un cable este ftp apantallado significa que cable utp es un cable ftp no verdad y el cable eléctrico no es apantallado tendría 5 centímetros o sea un poquito más abierto y estaría bien si no fuera no tuvieras un divisor metálico si tienes aluminio sería 2 centímetros y si será 0 5 centímetros si los dos son apantallados en cualquiera de los tres casos del divisor sería 0 centímetros 0 centímetros entonces sugerencia si vas a poner un cable puede ser 100% cobre pero que no sea apantallado buscarle los 20 centímetros si ve que es pequeño en este caso no verdad en este caso viene a ser es pequeño el diámetro de la bandeja de cables no verdad viene a ser es pequeño intenta colocar tu cable que sea apantallado y que sea unos 5 centímetros de distancia de inlace la la norma la norma hasta el nombre que te habla de las distancias que debes de tener entre un cable eléctrico y un cable utp estábamos hablado del tendido porque nuestro objetivo es ver cuáles son las variables que debo de tomar en cuenta para que me den el punto se ha certificado en el tendido del cable uno cuando fija el cable coloca los collarines en este caso son las amarras que llamamos sin apretarlos no puedes apretarlos esto también es una de las normas de la certificación porque porque el tiempo y la atenuación se aumenta entonces no es preferible que lo aprietes por eso es que tú tienes lo que llamemos amarras que vienen a ser de tela que consiste en agarrar pero no aprieta si lo aseguras con fuerza el cable quedará aplastado aplastado significa que te va a aumentar el calor vas a tener atenuación ya vamos a ver esos términos y cuando llegue el señor de la certificación con la maquinita se le va a pasar el rango cuando viene la máquina la máquina tiene un rango máximo que te puede decir está bien pero si pasa del rango significa que está mal cuando pasas el cable aquí no verdad por la reja de la rejilla que es la porta cable verdad como habíamos dicho tenemos es en este caso tenemos la bandeja de cables bandeja de cables o porta cables verdad tenemos esto entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el ángulo es unos 45 grados es como una resbaladera no muy empinado porque si es muy empinado se pierden muchos electrones y peor muchas veces le colocas casi 90 grados no verdad y encima le pones amarras le pones amarras para que no se te caiga un gran error y esto es lo que estábamos hablando con nosotros llegamos a la caja y vamos a poner la cámara el cable utp nosotros le damos vuelta y lo presionamos y lo ponemos lo más gran error si vas a hacer una certificación ya sea porque porque tú tienes que en rodar en rodar lo puede ser el número 8 que se le llamo de tipo espiral y debe tener más o menos un centímetro un milímetro de distancia entre el uno y el otro no aplastado no aplastado evite tensión de cables procesivas y qué es lo que quiere decir si vas a pasar por ejemplo vas a tener una certificación y necesitas hacer en la parte exterior y vas a pasar por postes tienes que ver que necesitas unos accesorios que puede ser como el de la fibra óptica para que no temple mucho el cable porque porque la chaqueta se te puede romper o se te puede romper y no vas a pasar la certificación porque al romperse la certificación aumenta el tiempo y otro también punto que tienes que tomar en cuenta que si el cable está lascado roto es preferible que lo cambies que lo cambies porque va a nacer aquí el término el término que viene a ser es la diafonía ya vamos a ver la diafonía es necesario bueno en pocas palabras cuando tú hagas el cable utp y leco perdón el cable utp y lo vayas a apuntar con el rj45 lo que viene a ser el entronchado que viene a ser el par que viene por ejemplo naranja blanco naranja no debes de de hacer muy largo la separación debes intentar colocarlo más cerca el entronchado con respecto al rj45 no más allá de 1.3 centímetros la diafonía la diafonía es la forma de interferencia causada por señales cercanas qué es lo que quiere decir supongamos tú tienes el problema en las cámaras que ves se te montan las imágenes de la cámara 1 la cámara 2 la cámara 1 se ve un pedazo en la cámara número 2 y de tú no sabes qué es lo que es que ya le cambiaste le aumentaste el amperaje en verdad cambiaste balón cambiaste fuentes lo que está sucediendo que en el cable hay un pedazo que está roto la chaqueta y aparte te ha roto un pedazo del cable ya sea naranja la chaqueta de laranja o blanco naranja y ese se está metiendo con el ro cable muchas veces los instaladores por eso que no es recomendable con un cable de red poner dos cámaras por dar un ejemplo por qué porque se te pueden montar las imágenes porque se te montan imágenes por la diafonía porque se te rompió un pedacito de cable y está la frecuencia está metiéndose en el otro cable donde tiene la otra cámara por eso es que por lo general la sugerencia es un cable con por cámara para que no tengas ese problema de diafonía cuando tú viene la bien el señor y estás en la empresa y te dice vamos a hacer la certificación de puntos de red trae su maquina y te comienza a analizar el cableado que tú has hecho qué variables tienes que tomar en cuenta son seis él va a analizar longitud mapa de cableado atenuación pérdida por inserción retardo por programación y pérdida de retorno son las seis variables que primero va a tomar la longitud como tú ya sabes no debe de pasar de los cien metros en pocas palabras desde el nodo hasta el page panel no verdad eso tienes que tomar en cuenta no puedes y de ahí si necesitas hacerlo más grande más de 100 metros tú ya entrarías a lo que son rack vertical horizontales horizontales y la nvp velocidad nominal de programa de programación eso es lo que va a manejar la maquinita qué velocidad llega con respecto a la calidad de cable el mapa de cableado la idea es que con la maquinita lo que va a hacer es como un testeador te va a decir si todos los puntos de red los ocho puntos están bien conectados o están cruzados están invertidos pares divididos inclusive te va a analizar también le vas a ingresar manualmente el tipo de blindaje estas máquinas en este caso lo el testeador viene para categoría 5 5 e 6 6 a etcétera entonces él va a ingresar es el mapa de cableado si el punto de inicio es el mismo punto de fin si es naranja con naranja si blanco naranja con blanco naranja para ver si no están cruzados invertidos la atenuación en la pérdida de la señal no verdad eso muchas veces cuando me llaman por teléfono yo le digo aumente el amperaje para que puedas ver la cámara con son cámaras hd y la energía esto la atenuación mucho tiene que ver por la calidad de cable también tiene que ver con lo que ese sea cable con aluminio y cobre si quieres hacer una certificación tienes que poner un cable 100% cobre no mezclado porque porque vas a tener muchas pérdidas de los electrones y si vas a hacer una certificación no verdad tienes que tomar en cuenta la temperatura del cable y el tiempo que se va a demorar en pocas palabras tienes que buscar es un buen cable de buena calidad 100% cobre para que no tengas problemas de atenuación pérdida por inserción muchas veces tú vas a poner bajas vas a poncharlos en pocas palabras y lo ponchaste mal no verdad eso es pérdida por inserción es la cantidad de energía energía estaban hablando de los electrones que por terminaciones mal ejecutadas uniones más realizadas hiciste mal el pascor no lo compraste si no tú lo hiciste y te y lo ponchaste es mal o en la roseta en el fireplace lo hiciste es mal eso es también él le va a decir un valor un valor de cuánta pérdida tiene por inserción retardo de programación el tiempo que se demora en llegar de un punto a otro mamá en cuatro cables ya perfecto esto quiere decir cuando tú compras un cable el cable tú sabes que viene entronchado no verdad el naranja blanco naranja el azul blanco azul y el testeador o la máquina de él va a decir cuánto tiempo se está demorando cada par cada par si el cable es de mala calidad quiere decir que está en algún lado muy entronchado o tú lo estiraste es mucho estos dos cables y este cable está muy entronchado muy como el zapato muy hecho nudo entonces se va a demorar más el tiempo máximo de que puede soportar de diferencia es 50 nanosegundos entre el uno y el otro entonces está analizando es el cable y pérdida de retorno esto es cuando igual que telecomunicaciones manda la señal manda la señal en este caso son importos eléctricos si no llega bien la señal retorna diciendo está mal el paquete vuélvelo a enviarlo eso es lo básico que uno enseña en ingeniería no verdad entonces a esto es lo que se lo que está haciendo si tú ponchas mal por ejemplo aquí tienes una roseta no verdad por ave motivo quedó flojo lo que pasa es que él va a funcionar pero va a haber muchos retornos quiere decir que va a reiniciar otra vez a llega el paquete llega incompleto o no llegó bien y vuelve a decir lo que lo vuelve a enviar o por ejemplo otro error es que utilice un cable categoría 5 y le pongas un ya categoría 6 o sea los dispositivos de bien trabajas con 5 o bien trabajas con 6 no mezcles las cosas porque al mezclar las cosas lo que vas a hacer es tener pérdida de retorno definitivamente para que quieres una empresa grande quieres que se certificen los puntos para la empresa certificar no está permitido empalmes de ningún tipo de ningún tipo las empalmes son las uniones cualquier tipo de unión existe muchos tipos de empalmes no puede existir empalmes bueno espero que te haya gustado este segundo vídeo tutorial suscríbete si es tu primera vez saludos no se olviden de visitar mi página web ayúdenme con eso ahí tengo firmware utilidades ms todo relacionado con diferentes marcas adición dawa h.264 axis active etcétera saludos